Y acción Oh, baby Lo peor de todo Es que sé que me la busqué Tu veneno es letal Un arma mortal Y me lo trago todo cada día Quiero más, me hace mal Ya no hay vuelta atrás Cada noche acabo con mi propia vida Oh, oh, oh Como quieras, cuando quieras Tantas veces como quieras Tú, yo, soy Acabarás conmigo porque eres letal Soy un experto en las mentiras Siempre diciendo lo que quieres escuchar Desaparezco para no estar Oh, baby No podría soportar ni un traguito más Tu veneno es letal Un arma mortal Me sabe siempre horrible Igual quiero más y más Me hace mal Ya no hay vuelta atrás No dejo de atentar contra mi propia vida Oh, oh, oh Como quieras, cuando quieras Tantas veces como quieras Tú, yo, soy Acabarás conmigo porque eres letal Letal Me voy a ahogar No hay forma de que llene mi vaso vacío Es letal No lo aguanto más No hay nada en mi vida que tenga sentido No, 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 no